nuevo vídeo hoy vamos a hacer esta bonita flor estos son los colores que vamos a necesitar apuntado se llama punto cadena y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora de que ya terminamos, ahora vamos a bajar hacia abajo, de igual forma en punto cadena. Tiene que ir pegada de la otra línea. Más o menos medio centímetro de distancia. ¿Ve? Así vamos a ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y volvemos de nuevo hacia arriba, pegado a la otra línea. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!